y el manager con el que más rivalidad usted tenía que usted decía nunca marqué a ninguno pero yo cada vez que salgo del terreno salgo con la idea de ganar igual que cuando preparo el equipo de ser competitivo se gana y se pierde pero siempre voy con esa filosofía y si había a veces el manager que no dice tengo que ganarle hoy porque la gente yo siempre como usted salía a ganar pero bueno, tú sabes que tradicionalmente hay equipos que son rivales el caso de nosotros industriales siempre es clásico era una rivalidad tremenda eran equipos marcados y nosotros lógicamente siempre teníamos la rencilla esa con industriales que cuando no era el ampaya que nosotros decíamos que estaba a favor de ellos que no es esto que es lo otro eso siempre existe pero éramos hermanos ¿me entiendes? yo cada vez que iba a jugar quería ganarle siempre te digo yo quería ganar todos los juegos pero bueno todo el mundo sabe esto y cuando estaba anglada más quería ganarle todos los juegos porque nosotros voy a hablar honestamente nosotros somos amigos hermanos en la vida real que la gente decía no son enemigos no 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 nosotros éramos rivales en el campo pero actualmente hasta somos grandes amigos y estuvo aquí en Panamá trabajando aquí conmigo y yo y somos pero yo siempre quería ganar y bueno yo te gané a ti como jugador que esto colote y yo jugaba y estuve ahí a los toros de la barrera que esto colote jodiéndonos y aquí también te quiero ganar y así cosas así o cosas que nosotros siempre existen en el bebol lógicamente y así el bebol es rico por eso por toda esa cosa vamos a ver vamos a ver